Y también del directivo del equipo blanquinegro, Juan Antonio Reverter. Villarroya, uno de los internacionales aragodistas, protagonizó esta internada a los seis minutos de juego. Villarroya es uno de los objetivos del Real Madrid para la próxima temporada. Diez minutos después, el delantero centrovisitante Higuera, pletórico de fuerza, se va de todos sus rivales. Consigue centrar, llegando prácticamente hasta la línea de fondo. Y Pardeza, en última instancia, va a poner a prueba al cancerbero del Castellón, Emilio. A los 18 minutos de juego se produce una circunstancia que no es habitual. El cambio de balón, el señor Calvo Córdoba, dijo que el inicial se había pinchado y solicitó un segundo esférico. Dan el visto bueno, señor por parte zaragocista. Y el otro capitán, Javi, por el lado del Castellón. Supongo que pensaría, a ver si ahora con este nos va mejor. Desde el minuto 30, el Castellón, bastante mejor adaptado al mal estado del terreno de juego, dominó la situación. Y Chilaber intervino en primera instancia. Ahora el poste salva al Zaragoza. Minuto 35, Chilaber, en esta segunda oportunidad, despeja definitivamente el peligro de Suárez. Y faltaban cuatro minutos para el final de la primera parte, cuando el Castellón consigue su primer gol. Por mediación de Javi, que juega habitualmente de libre, pero que se incorpora al ataque para rematar los cornes y las faltas. En esta oportunidad, su aportación ofensiva al equipo resultó positiva y obtiene de esta forma su primer tanto en lo que va de temporada. Con este resultado finalizó la primera parte y a los 45 segundos de reiniciada la segunda mitad, el Castellón va a sentenciar el partido. Raúl no consigue en primera instancia rematar, Cabrera le centra y en segunda oportunidad logra el tanto que momentáneamente ponía al Castellón por delante en el marcador y por segunda vez, ante un Zaragoza que a partir de ese momento empezó a dominar la situación con cambios tácticos incluidos y que tuvo en pardeza al autor del primer gol del conjunto maño. Era el minuto 21 de la segunda mitad. El delantero prefirió disparar en lugar de ceder el balón a sus compañeros Higuera y Yulia. Pardeza obtiene su quinto gol en lo que va de campeonato. Lógicamente, el Zaragoza, que se vio con posibilidades de puntuar, puso más presión sobre los hombres del centro del campo del Castellón y así llegó con claridad ante el portal castellonense. Emilio evita un nuevo gol del equipo maño a tiro de Juanito y de nuevo va a ser el próximo objetivo del Atlético de Madrid para la siguiente temporada, Juanito quien ponga a prueba al cancerbero del Castellón. El conjunto castellonense, sin su entrenador Luice sancionado con tres partidos por el comité de competición en el banquillo, ha ganado un encuentro más que complicado ante el Zaragoza, que no contó con el búlgaro Siracov al encontrarse seleccionado, mientras que su entrenador Antic tampoco creyó conveniente dar entrada a su tercer extranjero, Luis Reder. Chirabé en los últimos instantes saca una falta con todo el Zaragoza en el área rival para tratar de neutralizar los dos goles que llevaba el Castellón, 2 a 1, aunque el señor Calvo Córdoba dio por finalizado el partido cuando se habían disputado 48 minutos y 30 segundos de este encuentro que ha entrado en la historia de la Liga como el último de la década de los 80.